12 del mediodía, 25 grados en la capital. En este colegio, el alumnado se reparte la escasa sombra del patio. Aquí parece que el ayuntamiento siempre tiene la manía. Agenda 2030, desarrollo sostenible. Pero cambiar, quitar árboles y poner asfalto, pues creo que no es la solución para eso. Las familias han denunciado la situación ya en redes sociales. El año pasado, algunos de nuestros peques sufrieron varias insolaciones. Y hoy lo hemos comprobado in situ. Hay cuatro plataneros, hay cipreses, que eso no son árboles de sombra. Y nada, estamos reclamando. Los padres y el centro mismo han mandado varios mensajes a la Consejería de Educación, que no ha hecho caso. Sí que es cierto que llamaron al concejal y dijo que mandaría a un técnico a ver qué se podría hacer. Pero de esto estamos hablando de 2021. O sea, 2020 que se inauguró el colegio. 2021, 2022 y estamos a 2023 y como estáis viendo, sin ninguna sombra. UZIN con Ricardo Cutando al frente lo ha denunciado en redes sociales y pronto salen situaciones similares en otros colegios de la capital. El Parque Sur, que también se ve que es endémico en la ciudad, tampoco podemos estar en todos, pero vamos, si es uno, es otro, es otro. O sea, que saldrán más y yo creo que a la vista está que un colegio sin sombra, donde hay críos de primaria, que fijaos cómo están, que es que ni una sombra. Nosotros reclamamos a las administraciones, sea consejería o sea ayuntamiento, que no les cuesta nada poner unos toldos mientras crecen sus árboles y ya está. Por lo menos que tengan sombra, porque ya no ha habido el año pasado casos de insolación de los niños a las 12. Están a la espera de la licencia que les permita llevar a cabo las obras necesarias para crear espacios de sombra en un patio que asume temperaturas extremas ya en primavera.